Sí, el equipo lo que tiene es la posibilidad de poder conectarse a unas trampas que van midiendo la cantidad de insectos que hay en la plantación. Es más que nada, hoy por hoy, operativamente para cultivos intensivos como frutales, en los cuales las trampas de insectos se colocan una por hectárea. La trampa va midiendo la cantidad de insectos que van ingresando. Cuando esa cantidad supera el umbral permitido, la información se sube a la nube y se le informa al dron dónde son los lugares en donde las trampas se reportaron y automáticamente el dron va, hace la pulverización para disminuir la población de insectos y vuelve a su lugar de despegue. Es un dron que no es convencional, es mucho más grande y soporta el peso del líquido para fumigar. Exactamente. El dron, en serio, todo el sistema está desarrollado por una empresa que se llama Biodron, que está adentro de la acelerada de CITES, en el cual ellos lo que hicieron fue la configuración del tipo de motores, el tipo de sistema de pulverización y el desarrollo integral de esta trampa de insectos, que lo que hace es tener una feromona, que es la que posibilita atraer los insectos y poder hacer después el conteo, porque tiene también la electrónica, para poder saber cuántos insectos van ingresando. Todo ese desarrollo, más la tecnología que hay en la nube, está desarrollado por Biodron y justamente lo que hace es la posibilidad de poder hacer una detección temprana de una plaga, una muy baja aplicación, con lo cual tenés un menor impacto ambiental y a su vez una gran economía en cuanto a la cantidad de producto y también hay que pensar en el hecho de que como entras más temprano a hacer el control, no repercute en el rendimiento del cultivo, o de las plantas en este caso. ¿Este es uno? Este es uno. Vemos el otro con la desprolijidad del caso, te he pedido disculpas al camarógrafo. ¿Este es más complejo? ¿Tiene la misma función? No, en realidad este es un dron que sirve para poder hacer la recorrida de los lotes, tiene una autonomía aproximadamente una hora y tiene la posibilidad en su interior de portar hasta dos cámaras, este es el piloto automático, en donde vos podés poner una cámara multiespectral para hacer lo que se llama el índice verde, que lo que te da es el vigor de crecimiento de las plantas y puede detectarse a partir de ese índice verde donde el cultivo está teniendo algún problema, de alguna índole, que genera una repercusión en el rendimiento del cultivo. Y después podés poner una cámara RGB, como si fuera una cámara digital que ve el espectro visible, que te permite a vos poder identificar, por ejemplo, un problema climático como un granizo y poder saber qué superficie fue afectada dentro del cultivo. ¿También es para frutales? Sí, este en realidad podés volar el cultivo que vos quieras, no solamente frutales, podés volar cultivos tanto intensivos como extensivos. ¿Esta tecnología es innovadora? ¿Hace mucho tiempo está en el mercado? ¿Se fue perfeccionando? Mirá, Biodron es una tecnología totalmente innovadora, es un proyecto inédito, por así decirlo, en el cual justamente lo que se veía era la imposibilidad que tenía el productor de llegar temprano con el control de insectos en el cultivo y de esta forma le posibilita darle una herramienta que justamente no dependa de la recorrida de una persona para detectar los problemas, sino que automáticamente lo detecta y te avisa. ¿De dónde son ustedes? Biodron es de Sunchal y GID es de Tandil.